El Salvador cuenta con cinco parques arqueológicos a nivel nacional y a través de nuestras pantallas Les hemos llevado a conocerlo, pero en esta ocasión queremos hacer mención en la sección Nuestros Artesanos De aquellos emprendedores que poseen un pequeño espacio donde dan a conocer una diversidad de artesanías Que encontramos dentro y en los alrededores de estos sitios Viajamos hasta Chachuapa para conocer a través de nuestros artesanos Alitver Mendoza Una emprendedora ubicada a las afueras del sitio arqueológico Tazumal Su tienda se llama Miraflores Ella nos comenta que ya posee 13 años dando a conocer diferentes productos Donde encontraremos piezas elaboradas a mano por ella y artesanos locales Alitver también se encarga de la confección de estas hermosas prendas Ella con su máquina de coser hace arte Uniendo las prendas y creando camisetas, vestidos, bolsas y otras piezas Yo veía a mi mamá que cosía, entonces yo desde bien pequeñita empecé a coser Y yo quería hacer vestido, le hacía vestido a mis muñecas, hacía adelantales Y como aquí teníamos tienda, usábamos muchos delantales Entonces yo hacía adelantales chiquititos para mí Y luego después me puse a hacer vestido Cuando tenía quizá unos 10 años hice mi primer vestido Y de ahí nunca me imaginé que me fuera a dedicar a esto Pero cuando estaba en la escuela nosotros nos daban arte, artes manuales Teníamos una profesora que era bien linda y como íbamos todo el día Entonces como dos o tres veces a la semana, no mucho me acuerdo Nos daban artes manuales Entonces nos enseñaron a bordar, nos enseñaron a pintar Y una vez ella nos enseñó a teñir con añil Y a teñir con otros colores también que no me acuerdo con qué fueron Entonces a mí eso me encantó Y me quedé ya después con esa idea de teñir Pero pasó el tiempo y no... Nunca me imaginé que yo me iba a poder dedicar a eso En Miraflores también encontramos hermosa joyería artesanal Mucha de ella elaborada con jade Solo vea qué detalles más bonitos Piezas únicas, ideales para que usted le regale a esa persona especial Ya cuando me vine para acá, para el Chachuapa Que fui a Casa Blanca y vi los teñidos No dije yo voy a hacer esto Y comencé a hacerlos Y empecé pensando que los podía vender Porque aquí en Chachuapa nadie vendía añil Y comencé a... Primero puse la tienda y no vendía añil Sino que vendía las cortinas Accesorios para cocina, mantitas Cosas de... Para el hogar Pero luego fui viendo que sí podía vender los... El teñido con añil Los teñidos Y empecé a hacer ropa Empecé a hacer accesorios Y así fue la primera tienda que se abrió aquí en Chachuapa Y que todo el mundo me decía No, que no se va a vender ¿Y cómo es que van a vender esto aquí? Me decían No lo sé si tiene que vender Ya tengo 10 años de estar acá Y ahora me alegra mucho Que mucha gente vende añil Y a Chachuapa ya la reconocen Como que aquí van a vender Y van a encontrar Prendas teñidas con añil Chachuapa tiene Otra... Como diríamos Otra virtud Podríamos decir O un privilegio Que le ha dado Dios Digamos De ser la... El pueblo arqueológico Más importante De El Salvador Esta debió haber sido Una gran metrópoli En su tiempo Porque tenemos El sitio arqueológico Tazumal Casa Blanca Y la finca San Antonio Donde está la pirámide más alta De El Salvador Yo creo que es Una ciudad Que Todos los salvadoreños Deberíamos de conocer Y apreciar Y darla a Que el cual la conozca el mundo Así que si un día de estos Visita el sitio arqueológico Tazumal Le sugerimos visitar Estos lindos lugares Para que pueda apoyar A nuestros artesanos Y emprendedores Para este es El Salvador Brenda Granados Yo creo que sí Y en tu lugar de estar Y en tu lugar de estar